Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson y en el día de hoy estaremos hablando de este juego que muchos me lo habían pedido en el canal y recuerden que yo había subido algunos videos de este juego, de He-Gun, es un juego que lo estábamos esperando, es un juego que se anunció que iba a venir un poquito a competir con lo que es el juego de Hawkeye Star Raid, el juego de Hojoberg que viene el 20 de la semana. El 26 de abril de este mismo mes, este juego salió este mes al principio y no estaba nada mal, no estaba nada mal, pero le vengo a dar mi opinión de por qué ya no he vuelto a jugar este juego, posiblemente no vuelva a jugarlo, son algunas razones que me hacen siempre dejar los juegos, estos tipos de juegos me lo hacen dejar. Y al final voy a dar mi opinión si este juego verdaderamente se puede considerar un rival de Hawkeye Star Raid. Lo primero es que este juego, el estilo es por turnos, pero es un por turno bastante simple, ¿no? Bastante simple, siento yo. No es un juego de turno de que tú puedes durar todo el tiempo que quieras pensando en ese movimiento que le vas a lanzar al oponente y luego ejecutar. No, no funciona de esa manera. Funciona más a un juego que tiene League of Legends, League of Legends Tuff Team, que es un juego que te permite poder colocar un personaje en una posición y cuando comienza el combate el personaje se mueve hacia el enemigo de forma automática y comienza a dar básicos. Pues es algo similar. Es algo similar, pones tu personaje en una posición y este personaje cuando comienza el combate se acerca de forma automática y comienza a dar básicos. Lo que sí podemos controlar nosotros que no se hace en el juego de League of Legends es tirar las habilidades. Incluso podemos tirar la habilidad de la dirección que seleccionemos. Pasa algo un poco parecido a como vemos en League of Legends White Rig o los juegos MOBA, que cuando vamos a tirar una habilidad nos enseña como nos marca hacia dónde va la habilidad o el espacio que ocupa la habilidad cuando se vaya a lanzar. Pues exactamente igual. El personaje se pega dando básicos y tú puedes seleccionar la habilidad. Tiene tres habilidades, exactamente igual como vemos en Hawkeye Star Ray y podemos seleccionar la dirección del ataque. Hay ataques que tienen un recorrido muy largo, hay ataques que tienen recorrido muy corto. Entonces, si hay varios pegados del personaje principal que tiene la habilidad, ahí tú puedes darte cuenta si le vas a pegar a uno, a dos o a varios. Esa es la forma del juego que tiene este. Solamente algo curioso es que cuando vamos a seleccionar la habilidad y la vamos a lanzar, se pone en cámara lenta. O sea, se pone como un stop, se le hace como un stop a la pantalla, como que se va poniendo muy, muy, muy lenta, como para que tú ves, tenga claro hacia dónde lo vas a colocar. Y luego de lanzarlo, pues, la cinematográfica, perdón, la acción del combate sigue igual. Pero una cosa interesante que tiene este juego es que el gacha es bastante cómodo. Son de los pocos gachas que le puedo decir que son muy buenos. O sea, simplemente por jugarlo como cinco días, conseguí dos personajes cinco estrellas y uno cinco estrellas mejorado, con estrellas mejoradas. A lo que le llamamos en Genshinpa constelaciones. Tuve un cinco estrellas con dos constelaciones y otro cinco estrellas. Y los personajes de cuatro estrellas son muy, muy buenos. Te salen bastante, así que los vas a poder mejorar y poderlos subir al máximo de las mejoras para que obviamente sean más fuertes. También son muy fáciles conseguir las armas, los equipos que se le pueden equipar a los personajes. Y también puedo decir que las cinematográficas para lanzar los últimos también son bastante guapas. Son muy bonitas. Pasa muy diferente a Hawkeye Star Ray cuando tiramos un Ultimate. El Ultimate no se logra ver completo. O sea, solamente se logra ver como una cinematográfica que lo va a lanzar. Y cuando lo lanza en la cinematográfica, lo vemos luego en el combate. Como que se apaga la cinematográfica y lo vemos en el combate. Muy parecido a Hawkeye Star Ray que tiramos una habilidad y se ve completa. O sea, si le tiramos una habilidad a los enemigos, un Ultimate, vemos que el Ultimate le pega al enemigo dentro de la cinematográfica. Aquí no, aquí es muy diferente. Por lo tanto, pide menos recursos para jugar. Eso sí, el juego está más amplio en optimización que Hawkeye Star Ray. O sea, más amplio a más dispositivos de menor capacidad que lo que van a soportar Hawkeye Star Ray. Porque el juego pide bastante pocos recursos. Sumado a todo esto, lo que acabo de decir, son cosas que tienden a cansarme en los juegos. Y aquí voy. Cuando yo voy a jugar un juego por turno, necesito pensar en el próximo movimiento. Tanto de mi oponente como el que voy a ejecutar. Yo necesito todo el tiempo del mundo. O sea, que no me limite o que me dé un tiempo necesario. Pasa muchísimos otros juegos como Yu-Gi-Oh, pasa un juego como Monster Hunter Stories, pasa como Hawkeye Star Ray. Tenemos tiempo para pensar en nuestra estrategia del movimiento. O de las combinaciones de ataques que vamos a utilizar para derrotar al enemigo. Entonces, eso no existe en Heegan. No existe. Y es una de las cosas que me acabó la ilusión del juego de seguirlo jugando porque no existe eso. Otra cosa que no existe, otra cosa que no me gusta, es que el personaje se mueva solo. Y comienza a tirar básicos porque esto tiende a traer otro problema. Y es que como no hay tiempo para tú pensar en la estrategia sin que el personaje se mueva, sin que pase nada en el combate. Al moverse automático y comenzar a pegar, tienes poco tiempo o pocos segundos de pensar qué movimiento debes de tirar. Porque si se comienzan a dar básicos, los básicos no pegan mucho. Entonces, el monstruo sí te va a ir ejecutando mucho movimiento y con los básicos te va a pegar mucho daño. Entonces, tú tienes que estar pensando rápido en qué ataque tirar, lanzar. O sea, es como tirar todo sin mirar. O sea, casi sin mirar. Tiro toda la habilidad que tengo sin mirar. Y eso tiende a ser un poco tedioso. No puedes controlar si quieres tener un escudo y alejarte del enemigo. O esperar el ataque del enemigo para poder curarte. Cubrirte antes de que te tiren la ulti. O sea, es todo muy rápido. Siento que todo es demasiado rápido y muy automático. Eso es lo que menos me gusta. Todo es muy automático. Y ustedes saben que nosotros odiamos los juegos aquí en el canal. Odiamos los juegos que son automáticos. Y más, si es por turno y tú le añades al automático. O sea, si yo no estoy utilizando el automático. No me gustaría que los personajes se muevan automáticos solos. Sin estar activos. Entonces, eso tiende a que los combates sean muy repetitivos. Muy, muy, muy repetitivos constantemente. Y eso hizo que Hawkeye Star Ray, pues, este juego no sea rival para Hawkeye Star Ray. Por lo que acabo de decir. Simplemente por lo que acabo de decir. En los últimos en Hawkeye Star Ray están mejor trabajados, mejor animados. Los efectos están bellísimos. Tenemos la forma de optimizar el personaje en Hawkeye Star Ray. Tenemos más opciones. Tenemos un montón de opciones que no tenemos en Gigan. Los diseños de los personajes. Ambos el diseño están bastante bueno. De los dos juegos. Pero me gusta más Hawkeye Star Ray porque hay más variedad de géneros. Aquí en este juego hay muchas chicas. Demasiadas chicas. Muy poquitos masculinos. Muy poquitos. O sea, que se pueden contar con una sola mano lo muy poco que hay. Y nos sobra espacio. Nos sobra dedos para contar. Muy pocos. Y hay demasiadas chicas. Es verdad que en China y Correa le encantan las chicas. Los diseños. Pero a mí no me gusta. No me gusta que los juegos sean todos alineados a un solo género. No me gusta que los juegos sean solamente de masculinos. Personajes solamente masculinos no me gustan. Que sean todos femeninos no me gusta tampoco. Por eso no juego Hawkeye Impact. Porque todos hay demasiadas masculinas. O sea, no me gustan los juegos que son así. Y por eso Hawkeye Star Ray gana en ese punto. Porque hay mucha variedad. Muchos personajes de diferentes tamaños y edades. Dentro de la historia. Y que podemos también utilizar. Entonces me encanta esa parte. Y por eso yo considero que este juego nunca va a ser un rival de Hawkeye Star Ray. Por todo lo que acabo de decir. No me gusta todo eso. Y Hawkeye Star Ray si lo hizo bien esa parte. Y bien, esta es mi opinión. Déjenme aquí abajo qué ustedes piensan. Si están de acuerdo con yo. Hagan jugado el juego. Lo están disfrutando. Y sin más me despido. Soy Jackson. Si me cuidan. Adiós. Parece que estamos seguros por ahora. ¿Cómo me hiciste? ¡Oh! ¡Suscríbete!